Es el santiallero indomable, Angelito del Manzano Y como siempre, con los famositos del Santiago Gracias a Irán Producciones, marcando la diferencia Para ti, mi linda santiallera Y nos vamos por todo Huanqueo Con Cabevica, Ayacucho, Apurima Vamos, 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 Angelito Como con negros en mi vida, la dulzura de tu labio Como con negros en mi vida, la dulzura de tu labio Con un alto en la mirada, robaste a mi corazón Como con un alto en la mirada, me robaste a mi corazón ¿Qué me habrás hecho? ¿O qué cosa me habrás dado? A Iván Cabal y Cana son Josúa y a Mañau y Pucasín Vamos, Martín, Matencio, Quispilaya Siempre con confecciones, Phil Esport Así, así, así Ahora, ahora, se vuelvecita Esta canción hoy te canto Este verso te dedico Esta canción hoy te canto Este verso te dedico Con todito mi corazón Con todito mi cariño Con todito mi corazón Con todito mi cariño Para que bailen mis grandes amigos Del hermoso pueblo de Loma San Antonio San Camasi Quiscapata Cuantos recuerdos Sí o no Angelito del Mandaro Amor Amorito de mi vida Cariño de mi amor Amorito de mi vida Cariño de mi amor No me dejes que no te vayas Sabes cuando yo te quiero No me dejes que no te vayas Sabes cuando yo te amo Atención Angelito del Mandaro Llegaron nuestros amigos La Bordadumía en Inca Buena, Máximo Gómez Y Olimpia Ramos Ahora, ahora Botellas, arriba Sombreros, arriba Dando la vuelta, dando la vuelta ¡Arriba los manos! ¡Gracias!